Construir una vida saludable es tarea de todos los días. A continuación, usted puede adquirir un completo bienestar físico y mental, actualizando sus conocimientos en esta zona saludable. Bueno, ya estamos de regreso, estamos con el licenciado en Psicología Mario Alberto Esparza, hablando de lo que tiene que ver con la salud emocional. Y bueno, nos quedamos por ahí, Mario Alberto, tanto con este tipo de comunicación de padres e hijos de hola, ¿cómo estás? Pero también es muy frecuente de que sea la única pregunta que se suscite a lo largo del día entre una pareja. ¿Cómo te fue en el trabajo? Ah, bien, gracias, como siempre. Sí, esto es muy importante en cuestión de inteligencia, porque estamos hablando que las emociones no todas se transmiten de carácter verbal. Entonces, si nosotros queremos mejorar nuestra salud, tenemos que aprender, y eso lo digo aprender, porque difícilmente lo vamos a ver en la escuela. Eso es algo de vida también. Claro. Que ideal sería que tuviéramos una materia en las escuelas de inteligencia emocional, desde pequeños, sería fabuloso. Y esto tiene que ver con el hecho de que hay emociones que se transmiten, por ejemplo, kinestésicamente o mediante el contacto. Un ejemplo muy, hay personas que se sienten solas, se sienten, hay gente que las quiere, platican con ellos, pero se sienten solos. Y a ellos, en ocasiones, algo que me ha funcionado es dejarles una tarea de que abracen a las personas, que tengan contacto físico, que sientan cercanía, que no se vayan y no regresen de su casa sin haberse despedido de su gente amada mediante el contacto físico. Ya sea un apapacho, una palmadita. Así es, que sea constante, donde sea, donde sea que estén. Y entonces se dan cuenta de que se sienten mejor. Y entonces, así de fácil, con un abrazo, bioquímicamente funciona, porque alteramos nuestro sistema nervioso central al momento que estimulamos el órgano que es sensitivo, que es la piel. Claro, y que es lo que necesitamos por ahí. Hablo, ahorita acaba de hablar un radioescucha que te pregunta acerca de la inteligencia emocional de Nelson o algo por el estilo. Bueno, en ese sentido, hay una serie de investigaciones, hay muchos investigadores que hablan sobre códigos, sobre variables, incluso sobre perfiles. Y yo lo único que puedo mencionar es que en algunos casos sí aplica. Son buenos, son buenos estos códigos cuando estamos hablando de elementos como, por ejemplo, que la gente se dé cuenta de cómo una emoción funciona, cómo una emoción, qué función tiene en el cuerpo. Pero hay ocasiones en las que no las podemos aterrizar totalmente a nuestra cultura, porque sí cambian ciertos parámetros. Por ejemplo, hay comunidades como la anglosajona, en donde hay ciertas emociones que socialmente les son más fáciles de dominar. Hay comunidades como nosotros, la latina, que son otras emociones las que nos son más fáciles. Y estos códigos son buenos para darnos una idea de cómo una emoción funciona y de lo que tenemos que saber. Pero en ocasiones no nos pueden dar respuesta a todo, porque hay ciertos rasgos culturales que ya no aplican, porque se crearon en culturas o se crearon en condiciones ajenas a nosotros. Bien, y en relación a las emociones, cómo manejamos la frustración, cómo nos puede afectar en nuestra salud, porque estamos frustrados. Bueno, yo lo que oigo normalmente también en terapia dice es que todo el mundo está frustrado por algo. Esto es interesante porque regresando a esta parte de las emociones y la cultura, a nuestra cultura una emoción que domina y educa es la culpa. Entonces, una de las emociones, la frustración es un estado que incluye varias emociones. Enojo, tristeza, puede incluir varias emociones, sentirse frustrado. Entonces, es muy común que la gente que se siente frustrada tenga culpa, entre otras emociones. Y entonces, hemos crecido bajo la culpa. Yo les puedo poner un ejemplo, es cuando le pedías permiso a tus papás, le decías, oye, ¿puedo salir? Y entonces la mamá te contestaba, ¿tú sabrás? Y entonces la pregunta, ¿eso fue un sí o fue un no? Claro. ¿Sí? O sea, ¿fue un sí o fue un no? Es que tú ya estás grande y tú sabrás. Tal vez te dejó la libertad con lo verbal, pero en el tono, en la actitud, te dijo, no vas. Y entonces vas y cuando regresa es, ¿qué ha desconsiderado? ¿Por qué te fuiste? ¿Te pudiste haber quedado? Y ahí viene la culpa. Y entonces, en nuestra cultura, la culpa ha sido a veces educativa. El no tomar decisiones a nuestro favor por la culpa de parecer ser malas personas. Eso es interesante, que influye en la asertividad. ¿Por qué te comento esto? Porque las personas que viven bajo mucha culpa tienen ciertas enfermedades. No es extraño que, por ejemplo, como la culpa disminuye el sistema nervioso central, no es extraño que sea víctima de enfermedades oportunistas y se enferme constantemente de resfriados y gripa. Claro. Sí, sí, sí. Es como lógico, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la culpa disminuye el sistema nervioso central. Lo único que está haciendo es darle la oportunidad a que esté literalmente con bajas defensas biológicas para poder enfrentar alguna enfermedad oportunista. Sí, porque la gente culpable se la pasa lamentándose, se la pasa triste. ¿Por qué hice esto? Es correcto. ¿Por qué no actúe de otra manera? Y entonces, sí, necesariamente su sistema inmunológico va a bajar y no lo van a relacionar, ¿no? Es correcto. Incluso enfermedades gastrointestinales. También. También no es extraño que se enferme constantemente de, ay, algo me cayó mal y traigo diarrea. Y entonces no es viral, o sea, no es ninguna infección, no es absolutamente nada, es somático. Claro. O las personas que constantemente están muy enojadas, que activa el sistema nervioso central, el enojo, el sistema nervioso está activado y no es extraño que se enfermen de, por ejemplo, en náuseas, dolores de cabeza, colitis, migraña. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso está trabajando siempre al tope y está agotado. Las personas que son muy enojonas están agotadas. Y entonces, al estar agotadas, transmiten o manifiestan su agotamiento por medio de estas somatizaciones. Puede ser que tengan insomnio, digamos. Insomnio. No es extraño que el que se enoja constantemente también tenga pensamiento obsesivo. Esté pensando la idea todo el día y toda la noche. Por lo tanto, en la noche que llega a casa y se quiere acostar, sigue con la idea obsesiva que no lo deja dormir. Rumeando, como dicen por ahí, ¿no? Es correcto. Y entonces, esa obsesión, más el insomnio, más el cansancio, pueden aparecer otras enfermedades. Y aparecen otras, incluso algunas que ni siquiera relacionan. Por ejemplo, como disfunción eréctil o anorgasmia. El hombre que no tiene erección y que en ese momento dice, es que no sé por qué, estoy joven. O la mujer que no tiene deseo sexual y que ya es doloroso en el momento del acto sexual. Entonces, no lo relacionan, que puede ser con un cúmulo de emociones que están viviendo y que están alterando su sistema nervioso central. Sí, claro, porque una situación que puede ser o que debe de ser placentera. Así es. Y por su parte, él todo el tiempo estuvo enojado y por su parte, ella estuvo enojada también, resentida, etcétera, etcétera, o está harta de los niños. Entonces, bueno, como que… Lo complica. Es una situación cultural lo que influye en este manejo emocional. Porque yo les pongo mucho el ejemplo que quien quiere aprender a manejar sus emociones, tiene que aprender a identificar también incluso la confrontación, la clarificación. ¿Qué significa esto? Claro, cuando nos ponemos frente, yo recuerdo cuando presenté mi examen de tesis en la maestría, que yo a mis sinodales expertos en el tema, me decían, es que esto sí, esto no, aquí esto, aquí esto. Y yo recuerdo que empecé a manejarlo de una manera en donde me estaban retroalimentando cosas que me iban a servir. Y que gracias a esa tesis, producto es lo que hoy estamos hablando. Claro. Y entonces, hay personas que cuando están presentando un examen o algo similar, el ataque lo sienten personal. Sí, ese es un buen punto. No ubican que la confrontación es a un trabajo, no a ellos como personas. Porque la educación nos ha dicho que tenemos que ser hijos perfectos, alumnos perfectos, y cualquier confrontación a una calidad de trabajo, creemos que entonces ya no somos buenas personas. Porque un hijo perfecto es un hijo que es un buen estudiante. Entonces, en la manera que es buen estudiante, es buen hijo, y como es buen hijo, es buena persona. Y así se van dando asociaciones, no necesariamente así de literales, pero se van dando. Y entonces, recuerdo un compañero que me dijo, ¿cómo es que si te empezaron a decir todo esto de tu examen, no te empezaste a enojar? Digo, ¿es por qué me tendría que enojar? Claro. Y entonces, ¿por qué te están atacando? No, es que no me están atacando. Y es cultural. Sí. Es cultural. Y es parte de esa inteligencia. Bien. Fíjate que esto, bueno, ya nos vamos a una pausa comercial y te lo preguntaría de regreso. Por ahí existen los cuatro acuerdos y uno de los cuatro acuerdos dice, no tomes nada en forma personal. Y parece ser que es lo primero que hacemos ante cualquier cosa que nosotros consideramos, y lo voy a poner entre comodillas, agresión. Vamos a la pausa comercial. Los teléfonos en cabina 3192-4200 y 3192-4266. Visita nuestra página www.zona3.mx Sigue nuestra programación en vivo y el paso a paso de la vialidad.